Una comunidad que ha decidido, como ustedes saben, a partir fundamentalmente del mes de mayo, el retome durante estos tres meses fuertes de muchas actividades cotidianas de la ciudad. Hemos decidido, después de mucho trabajo y de manera progresiva, reactivar muchas de las situaciones, sobre todo laborales y en la dinámica de nuestros vecinos. Lo hemos hecho con protocolos de trabajo realizados, trabajados de manera conjunta, aprobados por las autoridades provinciales y seguimos en esta línea de tratar de ir diseñando el plan según cómo se va comportando la enfermedad en nuestro territorio. Vamos a ir configurando en qué estadio está de circulación con las autoridades provinciales y nacionales, como en realidad está estipulado, pero más allá de eso, el virus se está comportando claramente en nuestra ciudad, sobre todo en el último mes o lo que fue el mes de julio, que es muy factible que más allá de que identifiquemos los brotes, el lugar donde se desencadena, está dándose dinámicas donde tenemos que saber todos que el virus está y puede estar en cualquier parte, en cualquier punto de la ciudad y no solamente que nos lo vamos a encontrar en, ejemplo, los 4 o 5 trabajadores de un mismo recinto, de un mismo lugar. Eso sería el típico brote de transmisión por conglomerado. Yo creo que hoy el virus, lógicamente, por lo que estamos viendo, puede estar en cualquier parte de nuestra ciudad, por eso es tan, tan importante, más allá de que en algún momento con la provincia se declare esto, ¿qué nos ayudaría la declaración? Y que quizá ese mensaje con fuerza todo el mundo lo comprenda, de que al virus te lo podés encontrar en cualquier lugar, con cualquier tipo de imprudencia que por ahí cometas. No, que solamente, uy, porque está en aquel lugar, pasemos lejos y acá pasando lejos tenemos garantía que no lo agarramos. Hoy, claramente, el virus en Golgoychú quizá todavía a baja escala, pero puede estar en cualquier lugar.